Enhorabuena Enhorabuena Pero no se imagina que entra al mismísimo infierno La Casa Santa Historias costumbristas Domingos a las 8 Conociendo un poco más de nuestros cuentos y leyendas de la ciudad de Santa Cruz hoy nos acompaña para hablarnos de este cuento justamente nuestra invitada Malena Durán ¿Cómo se encuentra? ¿Usted era la propietaria de los hospedajes? Sí, buenos días, ¿cómo está? Encantada de estar aquí de poder compartir con ustedes esto de los cuentos y leyendas y felicitar a P.A.T. porque era este espacio porque casi del folclore nadie habla de nuestras costumbres pasadas Bueno, esa es la idea al final de cuentas poder demostrar a todo el público presente a las nuevas generaciones obviamente estos cuentos y las leyendas que son parte del material audiovisual que ofrece Zafipro. Ahora, por favor, coméntenos un poquito sobre todo lo que vendría a ser la producción ¿Cómo lo ha vivido usted al momento de actuar? ¿Tiene algunas anécdotas? Bueno, mire, para mí fue una experiencia maravillosa Zafipro realmente un emprendimiento ¿Qué le voy a decir? grande porque del teatro pasamos a la televisión yo no vivía aquí cuando esa transición pero cuando llegué me invitaron porque era yo parte del grupo de teatro entonces ahí empezamos con los cuentos y leyendas pues una experiencia maravillosa yo creo que nos dio para los soñadores cumplir nuestro sueño ¿No? porque siempre esa curiosidad de cómo son los artistas de cómo se actúa y todas esas cosas en este cuento yo era la dueña del hotel y llega este señor y había una cantina en el hotel entonces en la posada porque era una posada y él se molesta ¿No? por la bulla y dice no, yo no creo en esos cuentos y me voy a ir a la casa y la alquila la casa y se va y bueno ahí las primeras noches no pudo aguantar creo porque había espíritu salían sombras, fantasmas, ruidos todo se caía él veía que se le aparecían los muertos o que se yo salió rajando de ahí entonces fue muy bonito una experiencia muy bonita que bonito poder retratarnos la Santa Cruz del año 1906 justamente cuando llega el topógrafo y explorador británico Percy Harrison ¿No? el hotel lo recibe en su posada al momento de actuar y para las personas que no saben por si acaso esta casa santa todavía sigue existiendo entre la calle Charcas y Campero para que puedan darse una espiadita por ahí y capaz atemorizarse ¿No es cierto? ahora es un comercial dicen es un comercial justamente ahora por favor coméntenos más anécdotas algo que quizás quizás al momento de grabar les pasó alguna situación de miedo o algo así no no todo normal digamos ¿No? pero era uno pues este como le voy a decir de repente que puede atraer esas cosas ¿No? pero este se filmó bonito viajamos hasta allá ¿Dónde se filmó? en Buenavista en Buenavista en Buenavista entonces hay que buscar las locaciones y todo eso y era un viaje pues no era una experiencia nueva Zafipro maravilloso porque con pocas cosas económicas digamos hacíamos todo claro con una camarita y era pero era divertido y era por amor al arte porque nosotros no ganábamos nada digamos era una distracción y a la vez es rememorar todas esas cosas con las que crecimos de niños porque como usted ve ahora se van perdiendo ¿No? así es así es y una cosa que deberíamos rescatar y no dejar que se pierda los cuentos las costumbres los bailes todo así es así es muchas gracias Malena por acompañarnos en esta ocasión para hablar un poco sobre la casa santa y a ustedes les realizamos la invitación para que este sábado y domingo a partir de las ocho no se pueda perder estos cuentos y leyendas cuentos y leyendas una casa deshabitada un viajero que busca descanso quiere tranquilidad bonita canción pero no se imagina que entra al mismísimo infierno la casa santa historias costumbristas domingos a las ocho en hora buena con fe a te vive todos los colores vive todos los colores con fe a te